Mucha gente no sabe y decide pagar ellos la cobertura y decide seguir avanzando con la patología y esa angustia familiar que genera cuando tenemos un familiar enfermo. Bueno, la idea de justamente hablar de este tema es poder difundir en la comunidad esto que es el hacer el reclamo. Muchas personas tienen miedo a la represalia, eso es algo que hemos notado mucho en este tiempo, sobre todo cuando hay discapacidad, cuando hay patologías oncológicas, de diabetes, patologías en donde constantemente requieren la cobertura de la obra social, tienen miedo a las represalias y entonces aunque nos consultan tienen miedo de presentar el reclamo. Entonces, bueno, el primer paso es esto, si la obra social sigue, digamos, viendo esta conducta, digamos, obviamente no encuentran ningún tapujo en volver a pedir el pago por prestaciones que son parte del plan médico obligatorio, que recordemos, Susana, que este plan médico obligatorio es la base de cualquier sistema de salud. Lo que tiene que ver con tratamientos oncológicos en medicación, hemos tenido casos la semana pasada, están dentro del plan médico obligatorio, o sea que ningún tipo de tapujo puede tener una obra social para no brindar la cobertura, ¿no? Ni hablar de cuando son adultos mayores, donde está el riesgo de la salud y la vida también. Tratamientos en donde juega la integridad física y mental de las personas. No todas las enfermedades son iguales, en donde hay veces que la terapia psicológica y psiquiátrica también muchas veces forma parte de un contexto de salud que es necesario para el afiliado, ¿no? Y de todo eso se puede reclamar. Yo lo comparto en mis redes, quienes me siguen pueden ir comunicándose conmigo por ese medio y yo compartí una resolución del Juzgado Federal de Paraná de la semana pasada, justamente un caso de una señora de ochenta y pico de años con un cuadro de ACV isquémico, lo que le produce alteraciones en la motricidad, en el habla. Con esta prestadora, justamente PAMI, no le cubrían el cuidador domiciliario, ¿no? Y eso es algo que se habla muchísimo del cuidador domiciliario. PAMI de por sí tiene algunas prestaciones que les pone otro nombre. Entonces, también a veces confunde al afiliado y aparte, cada cobertura que brinda tiene un plazo de caducidad, como si la persona enferma debería sanarse en ese periodo, digamos. Entonces, cada vez que se termina esa prestación, tienen que modificar todo porque se terminó y no se puede volver a pedir. Eso es totalmente ilegal. Y muchos de los ancianos de PAMI, las familias que tienen ancianos, tienen que soportar esta situación. Dejar en claro que no, Susana, para nada. No importa si es una prepaga, donde se paga por el grupo familiar arriba de los cincuenta mil pesos, ni porque es PAMI, que es una cobertura pública. No tiene nada que ver. En la Argentina están igualadas por la misma ley, las prepagas y las obras sociales de cualquier tipo, en donde tienen el deber de brindar la cobertura del plan médico obligatorio mínimo como la base de todo sí o sí. Sea monotributista, empleado, lo que fuese. Con enfermedad preexistente o no, no importa. Y sobre todo con la patología concreta. No hay patologías que están legisladas en nuestro sistema legal, donde se le debe cubrir absolutamente todo. Hay medicamentos que el Estado los cubre al 70% y hay otros que los debe cubrir al 100%. Y eso va a depender de la patología. Y eso va a ir para todas. Prepagas, obras sociales, lo que fuese. Privadas o del Estado.